hola hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal en el vídeo del día de hoy les voy a compartir un hermoso diseño totalmente realizado con piedritas decorativas con gemitas así como tanto nos gusta que brillen demasiado esas uñas y se vean súper hermosas súper exclusivas vamos a comenzar aplicando una base translúcida vamos a dar dos capitas y vamos a dejar curar entre capa y capa por 60 segundos vas a utilizar la base translúcida que sea de tu preferencia y de la tonalidad que más te guste siempre y cuando sea translúcida luego de que la saquemos de lámpara la segunda capa pasados 60 segundos voy a comenzar a aplicar el esmalte blanco tiza y voy a utilizar este pincel que es un pincel para delineados un pincel más o menos de 15 milímetros de largor con el cual voy a estar realizando el francés vamos a realizar el francés en sonrisa súper pronunciada casi que llegando a zona de cutícula voy a realizar voy a realizar la línea que va de manera horizontal primero y luego voy a trazar las dos líneas en los laterales de manera diagonal luego de esto trazo las líneas que van en cada una de las esquinas para formar la curvatura c en la parte de toda la sonrisa es la parte que me va a delinear y a pronunciar la parte de la sonrisa como tal con el mismo pincel yo continúo delineando y continúo rellenando como pueden ver no utilizo ningún otro esmalte ni la brochita del esmalte como tal para hacer el relleno todo lo hago con el esmalte ya que no me gusta utilizar el painting gel para realizar los francés trato siempre de hacerlos con el mismo esmalte coloco unas goticas en la paleta de mezclas y comienzo a rellenar y a trazar con este mismo aquí continúo entonces rellenando voy a rellenarlo muy bien este diseño me encantó se ve súper brillante súper lindo en las uñas van a ver el resultado tan espectacular que queda una vez acabado aquí voy a estar colocando gel de construcción ya que voy a estar colocando estas piedras unas piedritas que sean tornasoladas que brillen bien bonito las vamos a ubicar en todo el contorno de la zona de cutícula vamos a adherirlas y luego las vamos a llevar a la lámpara para que se estabilicen vamos a curarlas por 60 segundos y voy a sacar de lámpara luego voy a tomar gel de construcción y como vieron ahí tracé una línea curva en forma de serpiente porque voy a estar formando el cuerpo de la serpiente utilizando piedras decorativas como lo ven aquí miren aquí pueden ser piedras decorativas o cristales que son básicamente lo mismo sólo que los cristales tienen como un poquito más de brillo las piedras swarovski también brillan mucho más al igual que las gemas que son tipo swarovski también brillan mucho más son piedrería digamos que de una gama más alta no tan económica y son más brillantes a eso me refiero cuando digo swarovski como pueden ver ubico todas las piedritas de manera curva llevando la misma guía que hice con el gel de construcción también coloque dos caviar en la parte de arriba como formando los ojitos y coloque un caviar de más en la parte de la punta de la cola llevé a la lámpara para dejar estáticas y que no se me estén moviendo quiere decir que yo cada vez que realizo un diseño con piedras digamos que el que realicen zona de cutícula lo curé en la lámpara por 60 para estabilizar y estabilizo también puede ser con 30 con 30 segundos también es suficiente 30 o 60 llevé después a la lámpara lo que fue la serpiente para estabilizar también y ahora voy a estar haciendo esta cuadrícula como una especie de mallita haciendo líneas diagonales de un lado y del otro lado utilizando un pincel un poco más largo y estoy utilizando painting gel de color plateado para así poder realizar unos trazos más pulidos voy a llevar esto a la lámpara y una vez que saque de lámpara voy a colocar gel de construcción ayudándome de mi pincel o un palito de naranjo y voy a ubicar el gel de construcción en cada una de las cruces de la malla que realicé o la cuadrícula que hicimos una vez que ubiquemos el gel de construcción en cada esquina voy a proceder a utilizar las piedritas voy a colocar cada piedrita en cada una de las esquinas de esta manera como lo están viendo aquí debe quedarnos un trabajo bien pulido bien bonito que no se vaya a ver digamos que una piedra afuera de cada cuadrícula sino que se vaya viendo en cada una de las esquinas para tener un trabajo mucho más bonito más pulido algo mucho más hermoso ahora voy a estar trazando otra línea con gel de construcción en zona de cutícula de la uña del dedo pulgar en la cual voy a estar colocando cada una de estas piedritas de esta manera dándole todo el contorno voy a llevar a la lámpara y lo que yo hago mis amores es después tomar gel de construcción y coloco en todo el contorno de las piedritas gel de construcción para que así me quede mucho más bonito el diseño y me duren mucho más las uñas digamos que las encrusto en todo el gel de construcción ahora con polvo acrílico de este color que es como color huesito muy bonito como un cremita voy a estar realizando este moño vamos a realizarlo de esta forma estoy utilizando un pincel para 3d y lo estoy haciendo en un papel encerado yo ya les he explicado cómo se hacen estos moños inclusive tengo un vídeo únicamente de moñitos miren aquí y le coloque una piedrita en el centro luego le quite con la lima saqué un poquito de porosidad donde iba a colocar el moño y lo pegué con pega para uñas con resina ahora lo único que me queda es aplicar el top coat y listo recuerden mis amores que si desean tomar algún curso de uñas conmigo pueden escribirme a la línea de whatsapp que les va a aparecer aquí en pantalla donde te voy a estar brindando toda la información acerca de los cursos recuerden que son cursos personalizados virtuales o presenciales online o presencial así que anímate a escribirme para que te vuelvas toda una experta bye bye